La fotografía se resalta La efectiva línea del titular Junto al televisor ya anuncia el horror La voz de la radio Pero calladita y sin alardear La esperanza siempre madruga más Porque empieza a brillar más temprano que el sol Y a esparcir su perfume Antes que la flor La he visto antes del alba Batizando el fogón O empuñando firme su viejo asador La vi dibujando el mundo sobre un pizarro Ordenando su taller O encendiendo su camión Tiene tantos rostros Sanidad en cualquier lugar Tiene tantos años Pero nace en cada despertar Tiene tantas manos Siempre dispuestas a dar Tantos corazones Que no quieren claudicar La vi con su bata blanca Aliviando el dolor Conjurando el miedo Con una oración La he visto hacerse Palabras, sonido y color A pesar de tanto gris Y de tanta decepción La esperanza no abandona Su misión Tiene tantos rostros Sanidad en cualquier lugar Tiene tantos años Pero nace en cada despertar Tiene tantas manos Siempre dispuestas a dar Tantos corazones Que no quieren claudicar La he visto antes del alba Batizando el fogón O empuñando firme Su viejo asadón La he visto hacerse Palabras, sonido y color A pesar de tanto gris Y de tanta decepción La esperanza no abandona Su misión Hola, muy buenas noches para todos Espero que se encuentren súper bien Bienvenidos a mi concierto de grados De verdad que estoy muy contento De que me puedan acompañar En estos momentos Estamos transmitiendo Desde Las Palmeras Estudio Bajo la dirección De nuestro maestro Arbei Valencia Les voy a presentar Los músicos Que me están acompañando En este día tan especial Tenemos a Johan Sebastián Ramírez En el piano Lo mejor que tiene Esta ciudad Y tenemos Acá en la percusión A esta figura Tropical A Juan Pablo Negrazo Mero teso ¿Sí o qué? Bueno La canción que acaban de escuchar Se llama A pesar de tanto gris La siguiente canción Que van a escuchar Se llama Y lo peor de todo Dian César Castrillón Después van a escuchar Una canción que se llama Víveme Después van a escuchar Una canción que se llama Me borrarás De Isabel Saavedra Y ya hicimos Vamos a hacer como un cambio Nos vamos a ir como para Argentina Y vamos a tocar dos temas Dos ambas argentinas Una es samba para olvidar Y la otra es samba para usted Bueno Espero que disfruten mucho Este concierto ¡Gracias! ¿Cómo podré pedirle al corazón Que no te siga amando Si tú eres mi mayor necesidad Para seguir soñando Si cada vez que te quiero olvidar Me invade la nostalgia Se vuelve un pobre intento Nada más Arrancarte de mi alma Porque tú me enseñaste a conocer Una y mil cosas bellas a la vez En un fugaz amor que me dejó Marca del alma entera Te entregaste a mi ser tanta ilusión Que por siempre te añora el corazón Porque amarte como te amo yo Solo me cause daño Y lo peor de todo es que yo sé Que no podrás amarme Tendré que sentir solo este querer Que cada día es más grande Que mientras sufro y lloro por tu amor Sé que ni me recuerdas Más yo te seguiré esperando aquí Hasta el día en que me muera Porque tú me enseñaste Que tú me enseñaste a conocer Una y mil cosas bellas a la vez En un fugaz amor que me dejó Marca del alma entera Entregaste a mi ser tanta ilusión Que por siempre te añora el corazón Porque amarte como te amo yo Solo me cause daño Y lo peor de todo es que yo sé Y lo peor de todo es que yo sé Que no podrás amarme Tendré que sentir solo este querer Que cada día es más grande Que mientras sufro y lloro por tu amor Sé que ni me recuerdas Sé que ni me recuerdas Más yo te seguiré esperando aquí Hasta el día en que me muera Que mientras sufro y lloro por tu amor Que mientras sufro y lloro por tu amor Y ven Vídeme ahora Que estoy a tus pies Hazme sentir Como la primera vez Háblame lento Descifra mi piel Ve a mis pensamientos Vuelveme a querer Recuerda el día En que nos miramos Como si el mundo hubiera parado No había tiempo No había espacio Éramos tú y yo Amándonos Mira que existo Que aún sigo aquí En el mismo cuento Tan cerca de ti Todo es distinto Lo empiezo a sentir Pero estás a tiempo Vuelveme a vivir Recuerda el día Perderte Perderte Recuerda el día En que nos miramos Como si el mundo hubiera parado No había tiempo No había espacio Éramos tú y yo Éramos tú y yo Amándonos Em... Más... Ahí está. Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida. Cómo se borra algún error de ortografía, como las huellas de una larga hionda herida, que no queremos ni siquiera recordar. Me borrarás, sin importar si me derrumbo por un beso, o sea distinto lo que digo, lo que pienso. Porque lo nuestro es simplemente un imposible, haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero, y aunque mis labios te repitan que te quiero. Me borrarás porque ya no te pertenezco, y a partir de este momento, fue una historia que contar. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás, será mejor para los dos, yo te lo juro. Me olvidarás y no habrá nada en este mundo, porque lo nuestro es simplemente un imposible, haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero, y aunque mis labios te repitan que te quiero. Me borrarás porque ya no te pertenezco, y a partir de este momento, una historia que contar. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, no sé para qué volviste, que mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. No sé para qué volviste, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Soy una pobre canción Da vueltas en mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé si te venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvídame vos Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas en mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Yo no sé Si podrá Esta samba llegar a usted Bajo los luceros Van por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Bajo los luceros Van por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Por oír Otra vez La tonadita De su voz Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la samba Romero de amor Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la samba Romero de amor Estas ambas de usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted la escuche Crece y dan sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crece y dan sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Soy aquel Que se fue Tras su huella Andariega Y hoy Vuelve hasta tus pagos Olivareros Trayendo a penitas Tu pobre canción Vuelve hasta tus pagos Olivareros Trayendo a penitas Tu pobre canción Soy aquel Soy aquel Que se fue Tras la huella Andariega Y hoy Vuelve hasta tus pagos Olivareros Para ver mi niña Si no me olvido Vuelve hasta tus pagos Olivareros Para ver mi niña Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Bueno, espero que estén disfrutando De este concierto Vamos a hacer una pequeña pausa Para organizar algo de los instrumentos De los micrófonos Y ya volvemos con ustedes en tres minuticos Muchas gracias Bueno, estábamos acá organizando algo Cosas técnicas Espero que lo hayan disfrutado Y bueno, ya acabamos de seguir La siguiente canción Es una canción de Carlos Rivera Es una balada pop Que se llama Te esperaba Después vamos a Nos vamos para México Vamos a hacer Cucurcucú Y luego Malaqueña Salerosa Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé Sin conocerte Mis abrazos Te llamaba A un ladito De la cama Te soñé Presentí Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido En ti Te encontré Al final de la escalera En la guerra De mi vida Tú habías sido Mi bandera Te encontré Presentí Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido En ti Yo местelo Ainорт Lo Su Amén. Amén. Cucurrucucú cantaba. 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 Cucurrucú 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 cantaba. Que eres hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón A cambio de mi pobreza Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueya Malagueña Salerosa Y decir De niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Una se llama Mi café favorito Y la otra se llama el reloj Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Me faltan momentos Para mirarte a los ojos Y expresar lo que siento Y expresar lo que siento Me siento en el cielo Estando en tus brazos Estando en tus brazos vuelo Solo con sentir tus besos Me cambias el mundo entero Y pensar que todo comenzó una mañana En el café que siempre frecuentabas Leyendo libros Eso me gustaba Quería acercarme a ti Los nervios nunca me dejaban Al ver tus ojos que me deslumbraban ¿De qué voy a hablarte? Eso me preguntaba Dentro de mí Me siento en el cielo Estando en tus brazos vuelo Solo con sentir tus besos Me cambiase el mundo entero Y pensar que todo comenzó una mañana En el café que siempre frecuentabas Leyendo libros Eso me gustaba Quería acercarme a ti Los nervios nunca me dejaban Al ver tus ojos que me deslumbraban ¿De qué voy a hablarte? Eso me preguntaba Dentro de mí Dentro de mí Me armé de valentía Pa' decirte Lo mucho que me gusta Tu sonrisa Perdona si molesto No encuentro más pretextos Para decirte que muero por ti Y pensar que todo comenzó una mañana En el café que siempre preguntabas Leyendo libros Leyendo libros Eso me gustaba Quería acercarme a ti Tus nervios nunca me dejaban Al ver tus ojos que me deslumbraban ¿De qué voy a hablarte? Eso me preguntaba Dentro de mí Dentro de mí No encuentro más pretextos El camino que me lleva Nuevamente al inicio Por más que quiero Desviar el rumbo No lo consigo Dicen que el tiempo Dicen que el tiempo sana las heridas Yo creo que es mentira El reloj El reloj sigue contando las horas Desde tu partida Marcaron las siete Y recordé Cuando despertaba a tu lado En las mañanas Marcaron las ocho Y recordé Tú y yo en el desayuno Hablando con las miradas Marcaron las nueve Y te besé Sin saber Que sería la última vez Solo quedan Solo quedan preguntas Sin saber ¿Cuál es la respuesta? Aposté mi vida entera Sin saber Que perdería la apuesta El corazón te pide a gritos Porque él piensa Que es mentira El reloj sigue contando Las horas Desde tu partida Marcaron las siete Y recordé Cuando despertaba A tu lado En las mañanas Marcaron las ocho Y recordé Tú y yo en el desayuno Hablando con las miradas Marcaron las nueve Y te besé Sin saber Que sería la última vez Que te irías Y que ya no volverías Que te llevarías Contigo mi vida Ahora muero lentamente Sin tu amor ¡Honor! 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 La última vez Que sería La última vez Maube Que sería la última vez de verdad que hoy culmina un gran proceso le quiero agradecer a mi maestra Jenny Saldarriaga por todo, por aportarme todos sus conocimientos porque más que una maestra fue una gran amiga me ayudó muchísimo en todo este proceso agradecerle a toda mi familia que siempre me ha apoyado a mi mamá que la amo mucho, a mis hermanos, a John Jairo a José, a todos mis amigos, a estos musicazos que de verdad que Sebas es un gran pianista, es un retezo mi respeto, mi hostepague, al negro del sabor, la figura tropical Arbey Valencia, no sé si puedes venir para que te dejes ver déjate ver también a José David, las personas que estuvieron detrás de esto Arbey es un gran amigo y me ha ayudado también muchísimo en toda mi carrera musical agradecerle a las palmeras estudio por este montaje por el estudio tan bacano, por todo por esta producción tan chévere Arbey Valencia, a su esposa Diana Mancipe al grupo Saxo Box bueno, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de este concierto tanto como nosotros, muchas gracias hasta luego, muchas gracias gracias Gracias.